Durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco anunció que viajará a las zonas afectadas por el fuerte terremoto que sacudió hace unos días el centro de Italia. Quiere transmitir a los afectados el consuelo de la esperanza cristiana y abrazarlos como lo haría un padre y un hermano. En recuerdo a las víctimas y supervivientes pidió a los peregrinos en la plaza que se unieran a él en el rezo del Ave María. Cari fratelli e sorelle, apena posible, anch'io espero de venir a encontrarlos para portarles de persona el conforto de la fe, el abrazo de padre y frate y el sostén de la esperanza cristiana. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Explicó que tal y como enseña Jesús, el orgullo, la vanidad o la ostentación son la causa de muchos males. Lo importante no es ocupar siempre el puesto de honor, dijo, sino tener una actitud humilde. Humildad, servicio y generosidad fue lo que se está viviendo en los pueblos golpeados por la tragedia del terremoto. Por eso el Papa Francisco agradeció a los cuerpos de rescate su esfuerzo por socorrer a las víctimas. Pregamos para los difundos, para los supersticios, la sollecitud con la que las autoridades, las fuerzas de orden, las protecciones civiles y voluntarias están operando, demuestra cuanto sea importante la solidaridad para superar las pruebas así dolorosas. Francisco también pidió a los cristianos que sean generosos sin esperar nada a cambio por esta generosidad. Por eso invitó a abrir el corazón a las personas que más lo necesitan, como los migrantes refugiados y personas que viven en la calle. Cuando ofre un banquete, invita a poveres, torpes, zopos y cheques. Y serás beato, porque no han de recambiarte. Por último, pidió la intercesión de la Virgen María para que ayude a los cristianos a crecer en humildad para así poder ser solidarios y acoger a los más desfavorecidos.